Buenos días amigos del YouTube, pues es lunes, segunda semana de nuestro cambio de alimentación. Ayer domingo chicos no subí nada porque pues fue nuestro día libre, ya podíamos comer con moderación, verdad? Así que hoy empezamos una semanita más, esta es la segunda semana, primer día. Vamos a comer dos tostadas de frijoles refritos, aquí ya tengo mis frijolitos con mis tostadas. Y un pedacito de panela, un café con leche y eso es lo que vamos a desayunar ahorita. Ya a las 11 de la mañana, entre 10 y 11, pues ya se toman su colación que es una fruta, verdad? Una gelatina, algo para mientras que llega la hora de la comida. Pues aquí voy a poner nuestra, mucha panela esta muy gorda, no la quiero tan gorda. Voy a poner esta panelita, esta panelita aquí. Y listo. Pues esto va a ser nuestro desayuno del día de hoy. Espero que este desayuno también les guste y lo preparen en su casa. Estoy haciendo mi cafecito con mi leche, verdad? Pueden ponerle azúcar, yo tengo mi tráqueo mascavado porque ya el azúcar se me hace con mucho azúcar. Entonces, pues aquí tengo mi mascavado, mi descafé para prepararme un cafecito con leche. Y listo, chicos. Esto es lo que vamos a desayunar el día de hoy. Provechito. Espero que les guste a todas estas chicas que están haciendo este cambio de alimentación como la Maggie. Pues aquí estoy, aquí anda. Ayer sí, la verdad, me fui a tragar. Me fui a tragar a la calle. En la mañana me fui y me eché un menudo. Solo dije, inguesú. Inguesú. Engordaré todo lo que estuve en la semana tratando de anivelar. Me eché mi menudo mediano, con mi cafecito, como tres tortillas de recién hechas, grandísimas. Y ya en la tarde, comí en la tarde. Me largué a los tacos. Me largué a los tacos. Ya en la noche ya nada más me tomé un cafecito con una rebanada de pan y tantita miel. Y eso fue lo que me eché ayer en la noche. Ayer que fue mi día libre. Pues hoy empiezo mi semana de nuevo. Esta es la segunda semana. Provechito, chicos. Tostaditas de frijoles con panela y un café con leche. Que tengan excelente día. Nos vemos al mediodía. No. Yo voy a dejar esto.